Y nada de esto hubiese sido posible sin ustedes los fanáticos que nos apoyaron durante toda la temporada. La sortida solamente significa un símbolo para nosotros recordar siempre que tuvimos este campeonato con el pasaje de los años. Pero realmente si fuese más ser sortida la tendríamos que esperar a ustedes también porque ustedes se lo merecen porque son parte de esto. Gracias.